Ahora vamos a ver cada uno de los partidos del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA y ver cómo podría irle esta noche, cómo podría irle tras la batalla, el campal de esta noche mucho su parte al equipo de Charlotte, el equipo de Charlotte luce grande frente a un equipo débil como los Pistons y además de eso un equipo que tiene 9 y 1 en los últimos partidos con las líneas, el equipo de los Hornets debe salir airoso desde el inicio del partido desde el inicio de este, para un primer cuarto el equipo de los Charlotte Hornets se ve muy bien con 4 puntos de diferencia, Filadelfia frente al equipo de Orlando, un equipo de Filadelfia que viene de menos a más, lo vimos en el cuarto lugar, Orlando Magic, un equipo que este año solamente estará completando calendario, más allá de Terry Rose, pocas luces se ve en ese conjunto y algunos jóvenes, pero Filadelfia se ve mucho mejor, Washington estará recibiendo a Houston Rockets uno de los equipos que mejor se ve el equipo de Washington en su casa frente a unos Houston Rockets que no tienen a Eric Gordon y Christian Wood luce totalmente aéreo, sin su jugador no principal, pero uno de los artilleros ofensivos principales si es Eric Gordon, Washington va a ganar ese partido, Boston estará frente al equipo de San Antonio partido a las 8.40 de la noche cuando San Antonio de John Murray en noche consecutiva estará enfrentando al equipo de Boston ya un poquito más descansado Brooklyn frente a Indiana, Brooklyn viene de perder de Memphis Grizzlies con sus dos jugadores, o dos de sus tres jugadores principales en plantel James Harden y Kevin Durant, pero Kevin Durant tuvo un partido medio malo, por así decirlo muy poco certero, James Harden por igual, Indiana viene de jugar ayer no está jugando bien, Brooklyn debe ganar ese partido los usuarios de Golden State que están, señores que no creen en nadie además de eso, tienen la motivación extra de que están esperando por hora la entrada de Clay Thompson, estarán enfrentando a un equipo de Dallas que si bien es cierto que tiene a Lucas Donship no ha sido un equipo que ha lucido con dominio y mucho menos Golden State ganando ese partido Toronto frente a Milwaukee, Toronto viene de jugar ayer frente a un equipo de los Bucs de Chicago, de los Bucs de Milwaukee que vienen, señores, con su plantel completo y los Rattles en noche consecutiva se ve un poquito incómodo para ellos Oklahoma City Thunder frente a Minnesota los Timberwolves, los Timberwolves de Carl Anthony Town no han estado tan bien también de Angelo Russell y Carl Anthony Town está en protocolo de COVID-19 y eso podría incluso salir un poquito difícil al equipo de Minnesota el equipo de los Jazz de Utah, ese equipo está, señores que no creen en nadie estará frente a Denver, un equipo de Denver que no cuenta con Porter pero tampoco cuentan con Murray, pero Murray no va a jugar esta campaña recuerden que se fracturó un hueso, lamentablemente el año pasado un tremendo jugador este Murray pero lamentablemente no ha estado presente con Denver y parece que Denver ha estado de capa caída el equipo de Jazz de Utah se ve bien ganar el partido de Miami frente a Portland Portland, que decide Portland, que mal ha lucido Portland en esta campaña y no se ve ningún túnel con luz positiva para el equipo de los pataneros lamentablemente, McCollum sigue fuera Lidl no ha sido el mismo bueno, Norman Powell ha estado bien pero frente al equipo de Tyler Hero y el señor Jimmy Butler no se ven bien Miami ganará ese partido y Atlanta frente a Sacramento ese partido será ya el último de la noche 11 y 10 dos equipos con defensas inexistentes pero con ofensiva bastante fluida debe ser de muchas anotaciones para el día de hoy nos gusta el equipo de Atlanta a más anotaciones el equipo de los Jazz de Utah a ganar su juego tranquilito el equipo de Golden State también a ganar el juego tranquilito y a eso se lo podría agregar Brooklyn Next que se ve bastante bien esos cuatro señores, con eso vamos a dejarlo ahora vamos a dejarlo ahora Gracias.